Samsung no presentó solo dos, ni tres, sino cuatro Galaxy S10 en esta ocasión, así que no es nada fácil escoger entre uno de ellos. Pero aquí recopilo las principales diferencias que tienen el Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, S10e y S10 5G para ayudarte a tomar una mejor decisión. El principal o base de todos es el Galaxy S10, que tiene una pantalla curva de 6.1 pulgadas con biseles muy pequeños y sin ceja o notch, porque integra un orificio para tener una cámara frontal de 10 megapíxeles con una apertura de 1.9. Además, el S10 tiene tres cámaras traseras. La principal es de 12 megapíxeles con apertura variable de 1.5 a 2.4 y después encuentras una gran angular de 16 megapíxeles y un telephoto de 12 megapíxeles. Otras características del S10 incluyen 8 GB de RAM, 128 o 512 GB de almacenamiento con ranura para tarjeta microSD, una batería 3.400 mAh, certificación de resistencia al agua IP68, conector de audífono regular y el procesador Snapdragon 855 o Exynos 9820, dependiendo del mercado. Algo interesante es que el S10, al igual que los otros de la serie, no solo se pueden cargar inalámbricamente, sino que también permiten que ellos por sí solos puedan cargar otros celulares, audífonos y otros dispositivos con tan solo colocarlos en su parte trasera, similar a lo que ha hecho el Huawei Mate 20 Pro. El Galaxy S10 Plus tiene una pantalla curva de 6.4 pulgadas, mantiene las principales características del S10, pero tiene una segunda cámara frontal de 8 megapíxeles para tomar mejores fotos con fondo borroso, y esa cámara extiende más el orificio que se encuentra en la parte frontal. Además, tiene una batería de 4.100 mAh y tiene una versión de cerámica con hasta 1 TB de almacenamiento y 12 GB RAM. Esa cerámica ofrece también más resistencia a caídas, golpes y rayones. Por su parte, el Galaxy S10e tiene una pantalla plana de 5.8 pulgadas y mantiene las mismas características principales de los otros S10, pero no tiene un tercer lente telefoto en la parte trasera como lo hacen los otros. Se puede comprar con hasta 256 GB de almacenamiento y aunque tiene una versión con 8 GB de RAM, la versión base tiene 6 GB. Además, su batería es de 3.100 mAh. Dicho esto, aunque la pantalla es más pequeña, la densidad de píxeles es inferior a la de los otros celulares. Además, vale la pena tener en cuenta que este celular no tiene el sensor de ritmo cardíaco en la parte trasera como los otros S10. Sin embargo, mientras que todos tienen un lector de huellas integrado en la pantalla, el Galaxy S10e es el único que tiene un lector de huellas en el borde lateral derecho. Por su parte, el Galaxy S10 5G comparte muchas de las especificaciones de los otros celulares, pero es lógicamente el único compatible con redes 5G y trae una cuarta cámara trasera de profundidad 3D para ofrecer unas mejores fotos con fondo borroso y funciones de realidad aumentada, pero no para un desbloqueo facial más avanzado. Inclusive, la cámara frontal secundaria del S10 5G también es de profundidad 3D para ofrecer mejores fotos con fondo borroso. Este celular tiene una pantalla curva de 6.7 pulgadas, así que se parece mucho más a un Galaxy Note 9. Las cámaras de todos estos celulares tienen inteligencia artificial que optimizan los ajustes para en teoría tomar mejores fotos. Además, todos incluyen el nuevo modo de noche, a Bixby con su botón dedicado y con toda su inteligencia artificial, incluyendo sus nuevas rutinas, ejecutan Android Pie y tienen una parte trasera de vidrio. El Galaxy S10e tiene un precio inicial sugerido de $750, el S10 de $900 y el S10 Plus de $1,000. Los interesados en el S10 5G tendrán que esperar un poco más porque estará disponible en el segundo trimestre del año. En Estados Unidos estará primero en exclusiva con Verizon, pero luego llegará a otros operadores. Su precio aún no se conoce.